Bueno, bienvenidos a ustedes, a los colegas que componen el conjunto de trabajos de este espacio, de esta mesa, y a estas jornadas organizadas desde la UNIPE en conjunto con la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación. Así que Ana es compañera de UNIPE y entre las dos intentaremos hacer de esto una conversación, un espacio de intercambio de experiencias y de pensar juntos algo del orden de los debates que nos convocan en tiempos complejos, pero a la vez en un sentido de perspectiva, en un sentido de construcción colectiva, con una mirada global, pero a la vez sosteniendo la identidad de cada colectivo territorial, de cada espacio y sistema institucional, construyendo lo común, pero también sosteniendo la identidad de la historia de cada uno de los pueblos y los sistemas educativos. Así que bienvenidos y bienvenidas para quienes después nos estén escuchando luego la grabación. Ana. Sí, simplemente eso, darles la bienvenida y escucharnos y conversar. Esperemos que en el transcurso se vaya sumando algún compañero o compañera. Pero bueno, te va a tocar iniciar, Germán. A ver, esta mesa, perdona Germán, así para los que no participaron de las conversaciones previas, esta mesa tiene una cantidad de trabajos, ahí en el chat, en la grabación también se va a poder ver, están los trabajos que refieren a este espacio, ¿sí? Hay un trabajo de México que aborda la cuestión más conceptual de la educación ambiental y pone los debates sobre los términos, los enfoques de la educación ambiental y las revisiones que hoy tendríamos que permitirnos, ¿sí? O que abordar. El segundo trabajo, que es de un equipo de Francia, hace un recorrido en términos de poder construir la situación de educación para el desarrollo sostenible en Marruecos, trabaja o aborda la cuestión del discurso, las prácticas y los medios, bienvenida Marcela, y los medios que hacen territorio en las escuelas, ¿sí? Estos trabajos, yo los voy nombrando, van a estar disponibles después para su lectura. Germán, que está acá presente, nos va a compartir un trabajo, una experiencia en un colegio en Ushuaia, en Argentina, respecto a experiencias de educación ambiental sostenida desde la lógica del proyecto. Si llega a acercarse, hay una compañera de Canadá que hizo todo un abordaje respecto a la construcción de la conciencia lingüística en el marco de la lengua francesa en Canadá, y cómo va configurándose un constructo cultural singular. Hay un compañero de Perú, ojalá pueda sumarse prontamente, que confirmó su presencia, y ellos trabajaron en un estudio referido a la risa como reguladora social, un abordaje interesante desde la concepción de la sustentabilidad, de lo que serían pedagogías de las emociones. Robert, que está presente, bienvenido, sí, desde Alemania, va a compartirnos una experiencia de trabajo donde se vincula lo escolar con nuestra escolar en el enfoque del desarrollo sostenible. Y finalmente, los compañeros de la Universidad de Quilmes presentaron una propuesta en el marco de la escuela secundaria que funciona en la universidad, y asignaturas de las carreras de química y de física comparten un trayecto, una propuesta que involucra tantos estudiantes secundarios como estudiantes de la universidad en términos de revisión curricular. Ese es el conjunto de los trabajos. Bienvenidos, bienvenidas Marcela. Ahí te vemos en el portarretrato, como decimos con Ana. Y como Ana decimos... Hola. Germán, te damos la palabra para que puedas compartir. Y digo, somos pocos, así que podemos dialogar. Digo, a ver Ana, ¿qué te parece? Que Germán haga su propuesta y le hacemos preguntas, conversamos sobre eso, y después pasamos a Robert. Dale, excelente. Bueno, primero yo preparé, pensando en 20 minutos, preparé dos cosas. Preparé primero un video con fotos. Esto me pareció relevante para poder mostrar las acciones que se han realizado, poder contar con imágenes y ponerle caras, humanidad, como digo yo, al trabajo pedagógico detrás de Piporiza. Entonces voy a arrancar con el video, y voy a ir mostrando, y voy a ir explicando qué ocurre en cada momento. Bien, ¿ya se está compartiendo? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, eso que están viendo es uno de los trabajos que realizaron los alumnos. Una de las características de nuestra escuela, que está en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, somos la última ciudad que vamos a encontrar si vamos hacia el sur. Más allá de nosotros está la Antártida. En Chile están los hermanos de Puerto Williams, pero bueno, son todavía, para el Estado chileno, son una ciudad, pero realmente son muchos menos que nosotros. Entonces eso configura distintas cuestiones diferentes. Según el último censo, nosotros estamos bordeando las 100.000 personas, lo cual trae distintas problemáticas asociadas al ya ser una ciudad. Con el transporte, con el pensamiento sobre el cambio climático, sobre la provisión de alimentos, sobre distintas cuestiones. Esto lo hago referencia porque tiene mucho que ver con cómo pensar la soberanía alimentaria, sobre cómo pensar la educación ambiental en el fin del mundo. Las primeras imágenes que tenemos en el video son dos. El primero, la alegría de los estudiantes. Esto yo lo remarco mucho porque Pipoliza surge primero como un trabajo escolar de una materia, trabajar en biología, distintas cuestiones, y luego en físico-química, yo tengo la suerte de poder ser el profe de las dos materias con el mismo grupo. Lo que me permite transversalizar muchos contenidos, hacer horizontales muchos campos de saber entre las dos materias. Y el final del proceso, el final del proceso, fue poder participar en lo que acá, Robert, te comento, se llaman ferias de innovación educativa, pero que en muchos lugares del mundo son las conocidas ferias de ciencias, en las cuales hay distintos proyectos que abarcan distintas temáticas, y nosotros trabajamos dentro de la categoría de educación ambiental. Y dentro de eso, logramos poder ser un trabajo destacado, ser el trabajo que mejor pudo ampliar ese año los contenidos. Y por el trabajo de Pipoliza pudimos hacerlo dos veces, en dos años consecutivos, y por eso arrancamos. Pero eso fue el final del proceso. Lo primero fue esto, empezar a trabajar en el aula, y esta foto me encanta porque tiene que ver con el ensuciarse las manos, con el estar dentro del aula, con algo más allá que un libro, que un manual, que escuchar al profe. Yo desde un principio estuve convencido que para poder trabajar estas temáticas tenía que poder salirme del espacio tradicional de la clase expositiva, creo que es lo fundamental para trabajar la educación ambiental. Creo que desde una pantalla o desde un libro se pueden aprender muchas cosas, pero se aprende mucho más cuando te ensucias las manos, cuando tocas la tierra. En este caso, que fue el primer año, todavía no se llamaba Pipoliza, sino que simplemente estábamos trabajando en cómo elaborar compost, esto a la luz de cómo poder reducir residuos. Una de las problemáticas, por eso comentaba al principio que tenemos en Ushuaia, una de las problemáticas que tenemos es dónde disponer los residuos, por las características geográficas y espaciales de nuestra ciudad. Estamos muy lejos de cualquier lugar que los pueda tratar, estamos en una isla, una isla que además para poder sacar residuos tenemos que pasar por Chile con todos los tratados internacionales que eso implica. Y además tenemos una ley impositiva especial que nos dificulta bastante el tratamiento de los residuos, que es la ley 19.640, que en términos, es una ley como toda ley muy compleja, pero básicamente dice esa ley que todo lo que entra a la isla no puede volver a salir de la misma forma, por distintas cuestiones impositivas. Es muy, muy compleja la ley, acá en Argentina se discute todo el tiempo la 19.640, pero básicamente lo que le permite es a las industrias y a las fábricas poder ingresar un montón de material sin pagar un montón de impuestos. Pero eso trae aparejado un montón de conflictos. Por ejemplo, qué hacemos con el vidrio, qué hacemos con el plástico, qué hacemos con un montón de otros elementos. A partir de allí es que es compleja la reutilización o el pensar qué hacer con los residuos. Y trabajando esto de que la matriz de residuos, por lo menos de Argentina, el 50% son residuos orgánicos, pensamos que una forma correcta de reducir la cantidad de residuos que tenemos en Ushuaia, que tenemos un relleno sanitario, que está a punto de colapsar, era haciendo compost, que eso no vaya al relleno. Y así fue como empezamos a trabajar. Se hicieron, esto se trabajó sobre todo desde las características biológicas, pero también desde las características físico-químicas. Esa foto que estamos viendo ahí en pantalla es muy interesante porque acá ya teníamos tres semanas de elaboración del compost y fue muy interesante porque, si bien hoy, como les contaba hace un ratito, no hace frío, esa mañana sí hizo mucho frío. Fue una mañana de 7 grados bajo cero. Y habíamos estudiado, habíamos leído que si el compost se produce de... se hace bien, eso debería estar caliente. No debería estar el suelo, que una de las características de un suelo cuando hace 7 grados bajo cero, que está congelado, que está duro, bueno, nuestro... ahí no se llega a ver, pero nuestros compost marcaba una temperatura de 28 grados en ese momento, cuando pusimos el termómetro. Y eso, bueno, nos llevó a un montón de preguntas que empezamos a trabajar tanto desde biología como desde físico-química. ¿Por qué el suelo está a 28 grados? ¿Por qué nuestra caja que tiene tierra con compost? Bueno, y a partir de ahí eso me permitió seguir trabajando distintas cuestiones. A partir de allí surgieron otras preguntas, y esto creo que también es una de las claves de nuestro trabajo en estos tres años, es el no quedarnos solamente con respuestas y la búsqueda bibliográfica, sino todo el tiempo el ir un poquito más allá. En lo que hablábamos recién, de este conocimiento que hoy tengo, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo me hace significativo, eso que creo que Ausubel era el que lo decía, ¿cómo hago significativo esto que estoy aprendiendo? ¿Para qué me va a servir? Una vieja pregunta en el aula de, profe, ¿esto para qué me sirve? Bueno, ahí empezamos a trabajar, y empezamos a pensar esto de hacer un jardín vertical en la escuela, con todas las complicaciones que eso conlleva. Cuando lo trabajé con el equipo directivo, con el equipo de gestión de la escuela, surgieron varias dudas, varias consultas, porque lo más difícil de esto, luego lo hemos analizado, en ese momento no lo sabíamos, era el trabajar, pero que no hagamos el cómo sí, no el bueno, hagamos esto, saquemos la fotito, y queda en la nada. Lo más difícil es que esto realmente sea un aprendizaje para los chicos, porque si no, lamentablemente, muchas de estas actividades quedan en cuestiones de anécdota, de bricolage. Bueno, acá lo que hicimos fue hacer un jardín vertical, los chicos reusaron botellas, usaron su tierra, la que estábamos usando con el compost, yo les llevé algunas plantitas que sé que eran de rápido crecimiento, pero lógicamente esas plantas se murieron, se murieron y se secaron a las semanas, pero de ahí lo que logramos entender, lo que pudimos trabajar, es esto de que no siempre las actividades científicas, que no siempre el método nos lleva a que las cosas salgan bien. El equivocarnos también nos sirve para aprender. Para mí hubiera sido, como docente, muy fácil decirles, gente, estamos en invierno, en Ushuaia, imagínense que son las nueve y media, y recién está empezando a aclarar, ni siquiera hay, no está el sol, todavía no hay disco solar, era obvio, para mí como docente, pero no para chicos de segundo año, tienen 13 y 14 años, que esas plantas se iban a morir en invierno en Ushuaia, porque no tenían ni la luz, ni los nutrientes, ni la temperatura, pero teníamos que pasar por ese paso para que ellos aprendan eso. Bueno, y a partir de ahí, otra de las cosas que empezamos a trabajar, es, bueno, todo esto que estamos aprendiendo, lo podemos llevar a otro lado, nos lo quedamos nosotros a este saber, si consideramos que es importante esto, que realmente puede ayudar a la ciudad, nos lo quedamos solamente dentro del aula, o lo distribuimos por todos lados, si el saber este, si la educación ambiental, obviamente ellos no lo hablaban como educación ambiental, sino que lo hablaban como conocimientos que hay que trabajar con todos, nos sirve dejarlo acá adentro, o lo extendemos a otros lados, y obviamente los chicos dijeron, extendámoslos a otros lados, y empezamos por lo más simple, que es llevarlo al mismo colegio, ahí lo que hicieron fue trabajar con los alumnos de primaria, la escuela tiene la característica de ser primaria y secundaria en el mismo edificio, entonces, estos chicos estaban trabajando ahí, explicando, no sé si llegan a ver en el centro de la imagen, ahí donde está el cursor, las cajas de compost, entonces estaban explicando, cuál es la importancia para Ushuaia, de hacer compost, después hicieron distintos trabajos, que lo publicaron en Facebook, en YouTube, hicieron distintos videos, distintos recursos gráficos, para poder trabajar, y a medida que fueron perfeccionando sus conocimientos, no solamente trabajaron cómo hacer almacigos, sino ya incluso conceptos más complejos, como la soberanía alimentaria, o la economía circular, bueno, acá estamos exponiendo, ahí está el primer grupo, trabajando con sus composteras, y mostrando el desarrollo, del trabajo, en una expo ambiental, que se hizo acá en Ushuaia, y acá están en lo que se conoce como Feria de Ciencias, o Feria de Innovación Educativa, estaban las alumnas ahí explicando, y es interesante cómo esto nos permitió trabajar hipótesis, método científico, conclusiones, bueno, y todo el desarrollo que fueron haciendo los chicos. Ahí estamos, bueno, a partir del trabajo de los chicos, que realmente fue muy bueno en las redes sociales, pudimos ir a la televisión local, y contar sobre la importancia de compostar y de reducir, esto es ejemplo de cómo se asociaron a otras instituciones, esto es con los scouts de la ciudad, el grupo Acaguaia, esto fue un sábado, no fue un día de escuela, los chicos se pusieron el uniforme, acompañó la rectora de ese momento de la institución, un día sábado, no fue de lunes a viernes que funcionó la escuela, entonces esto marca realmente las ganas y el compromiso que tenían de unirse a otros jóvenes y explicar lo que estaban haciendo. Acá, esto fue ya al otro año, en los cuales, por el trabajo que veníamos haciendo, dos años seguidos, esto ya fue en el tercero, pudimos trabajar y exponer nuestro trabajo en relación a la economía circular, ya obviamente estamos hablando de un desarrollo y de un trabajo de tres años, en las jornadas ambientales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en donde los chicos estaban muy muy nerviosos, por eso ahí tuve que tomar la palabra yo, porque estábamos exponiendo ante doctores, ante profesionales del CONICET, que es el centro de ciencia más importante del país, frente a gente que para ellos, que eran alumnos de tercer año en ese momento, eran gente realmente profesionales del ambiente, entonces estaban como muy nerviosos, pero bueno, yo ahí di una introducción, expliqué, y después el desempeño de los chicos fue brillante, ahí en la universidad. Y por ese trabajo que hicimos en la universidad, que había invitados de la Universidad de Magallanes, pudimos ir a exponer a Chile, por justamente lo excelente del desempeño de los estudiantes. Así que eso fue realmente una muy linda experiencia para todos y para ellos. Y bueno, y acá algunas imágenes de cómo es que ellos trabajan en feria, que acá una de las cosas más importantes de feria, que por eso es que a mí me gusta trabajar en la feria de negociación educativa, es que los protagonistas son ellos. Una de las cosas que a mí más me gusta de feria es que ellos preparan sus afiches, sus gráficos, yo los acompaño, los asesoro, pero cambia totalmente el rol tradicional del docente. Lo mío es acompañar, asesorar, explicarte por qué es mejor un color o otro, o por qué un gráfico puede llegar a darse a entender mejor de una manera u otra. pero los que están en el stand, los que son protagonistas de la acción, son ellos, los que le explican al mundo, a la sociedad, qué es lo que ellos creen, son ellos. Entonces, eso creo que es lo más valioso de este trabajo de feria, que luego nos lleva a ir a otras escuelas, a aliarnos con otras instituciones, como ven acá, incluso no solamente con chicos, a otros adultos, y el trabajo y el convencimiento de ellos para poder hacer este trabajo. Bueno, esto en relación al video. Yéndonos un poco más, y ya sé que se me está yendo el tiempo, pero prometo que esto va a ser más cortito, a lo específicamente pedagógico, les tengo una pequeña presentación para que los datos estén claros, y luego, si quieren, pueden preguntar lo que necesiten. Esperen que... Ahí estamos. Bueno, pipoliza... Esperen que... Bien. ¿Qué es? Es un trabajo de educación ambiental que desde un principio estuvo, desde el punto de vista del docente, recién estuve hablando mucho de los estudiantes, de los alumnos, pero ahora lo voy a plantear desde cómo es que lo pensaba yo, siempre trabajando en resolución de algunos objetivos de los ODS 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Fueron tres años de trabajo que culminaron cuando íbamos a hacer el vigésimo congreso, pero bueno, por cuestiones de pandemia se suspendió, ya ahora pasaron dos años desde que pipoliza no... se dejó de hacer, obviamente durante la época virtual no se pudo hacer nada y esos chicos egresaron el año pasado. Pero, una de las cosas más lindas que pasaron en el acto de egresados del año pasado fue que en el acto de egresados todos recordaron pipoliza y cantaron y gritaron y se abrazaron pensando en lo que para ellos significó haber participado de pipoliza. Y bueno, y los objetivos que más se trabajaron fueron el 11 y el 12 que tiene que ver con consumo y producción responsable y lograr justamente ciudades sustentables. La base del trabajo es la realización de huertas, de huertas urbanas, lo cual no es novedoso porque hace muchos, muchos años que hay mucho trabajo, mucha bibliografía, mucho lugar donde recurrir para ver la relación entre huertas y escuelas, lo que era novedoso era hacerlo en espacios reducidos porque nuestra escuela es una escuela muy chiquitita, entonces, de hecho no tenemos ni siquiera patio, entonces, eso se nos complejiza porque cuando uno tiene un patio grande y puede poner un vivero es más fácil. Nosotros tuvimos que adecuarnos a ese espacio y además a los factores limitantes que nos dan nuestra posición geográfica. Hay poca luz, hace frío casi todo el año, nieva, entonces, había que pensar eso en cuestión de cómo afecta a la sociedad de Ushuaia porque una de las cosas que trabajábamos con los chicos era, bueno, hacer una huerta en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba y explicarle a la gente cómo tener una huerta es relativamente simple. No es fácil, pero es mucho más simple por los condicionantes. Convencer a la gente de Ushuaia que comparte esta cuestión de espacios reducidos y que es mucho más difícil que algo crezca era el desafío a tener ahí. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la idea no era hacer como sí, sino que los chicos entiendan cuáles son todos esos condicionantes. Entonces ahí empezamos a trabajar con el espacio de geografía para que desde geografía entiendan por qué es que tenemos esos factores limitantes de humedad, de presión, de temperatura. Desde historia entender cuáles son las características históricas de la ciudad. Cómo se conformó, cómo es que la idiosincrasia de la ciudad se fue formando, por qué es que tenemos muchos galpones, muchos edificios y pocas casas. Ahora recién se están empezando a construir algunos barrios con patios o con terrenos donde poder tener una huerta. Desde inglés, pero esto tiene que ver ya más con el proyecto educativo de la escuela, cómo poder difundir ese trabajo en las redes sociales y poder hacerlo en un segundo idioma, que para la escuela es muy importante poder tener un segundo idioma. Desde tecnología, cómo poder usar y aplicar soluciones tecnológicas a nuestras huertas. Desde construcción de la ciudadanía, cuál es la importancia de ser líderes y partícipes en la sociedad. Fueron en su momento a entrevistar a un concejal para preguntarle si era posible generar una ordenanza que permitiera usar los espacios ociosos, que hoy, cuatro años después de esa entrevista, esa ordenanza existe. No podemos decir que es a partir de nuestro trabajo, porque sería muy ambicioso, pero cómo empezamos a generar algo en la sociedad que hoy esa ordenanza existe, el usar huertas en espacios ociosos. Así que bueno, fue un trabajo multidisciplinar. Muchas materias tuvieron que estar involucradas para que esto sea significativo para los estudiantes. y bueno, con el avance del trabajo, esto es algo también muy importante, empezamos con un concepto muy simple que tenía que ver con el compost y con la reducción de residuos y terminamos trabajando cuestiones que para nosotros era vital para nuestra sociedad, que son la soberanía alimentaria y la economía circular. ¿Cómo será que ayer fue la primera mesa de economía circular de la ciudad que organizó la municipalidad? Pero nuestros estudiantes hace tres años ya estaban hablando y estaban trabajando en la Universidad de Tierra del Fuego y los pusieron en Chile e iban a los medios hablando de economía circular y el Estado lo toma recién ayer. Entonces, eso creo que realmente fue algo muy importante. Esto, como decíamos, tuvo distintos enfoques desde el punto de vista de la evaluación fue uno de los grandes desafíos que tuve como docente porque justamente al no ser contenidos comunes, normales, arbitrados por el diseño curricular tuvimos que armar distintas rúbricas para poder evaluar. No todo el grupo trabaja de la misma forma y una de las cosas que tiene una evaluación ya se ha escrito oral justamente que permite normalizar sacar un dato de los saberes de los chicos y acá eso era muy complejo porque ¿cómo evaluabas el recorrido, el aprendizaje? ¿Cuánto saben sobre eso? Entonces, eso fue un trabajito y un desafío muy intenso el armado de las rúbricas para poder evaluarlos porque si bien mucho del trabajo era fuera del aula no dejamos de estar en una escuela y no dejamos de necesitar una nota para poder plasmar en un boletín. Entonces, eso también generó tensiones entre el docente y los chicos porque ellos tampoco sabían cómo iban a ser evaluados. muchas veces es más simple bueno, me va a tomar célula, me va a tomar calor, temperatura, tengo que estudiar esto pero acá a ellos también les generaba preocupación. Entonces, el armar las rúbricas fue muy importante para que estas tensiones desaparezcan. Y bueno, ya para ir cerrando pudimos ratificar lo que bibliográficamente habíamos leído que la huerta es un hermoso espacio para trabajar transversalmente para horizontalizar contenidos para que muchos saberes se puedan nuclear ahí aun cuando esto no figura en el diseño curricular. La provincia de Tierra del Fuego tiene un diseño curricular por lo menos de ciencias naturales muy bueno, muy actual, muy avanzada pero muchos de estos conceptos aún no están. Hablan de la importancia de la educación ambiental pero no están específicamente desarrollados los temas. Entonces, fue realmente muy interesante el poder trabajar los saberes previos de los chicos y luego ir proyectando nuevos saberes. Y lo más importante que esto con esto cierro la huerta nos enseñó sobre su poder transformador. Sobre cómo la huerta te hace pensar que es importante lo que vos haces. Que por más que sea chiquitito somos personas que nos podemos hacer cargo de lo que aprendemos. Qué es lo que nos gusta más qué es lo que nos gusta menos. Había muchos chicos que fueron más por el lado de la comunicación y desarrollaron esas habilidades pero fueron importantes en el equipo de trabajo. Tal vez no tenían muy claro la parte físico-química pero sí fueron importantes en la parte de comunicación y otros no se animaban a hablar pero fueron muy importantes en la búsqueda biográfica o en el desarrollo de las composteras o en el desarrollo de los distintos materiales que había que hacer para llevar a los distintos lugares. Entonces cada uno tuvo su espacio y fueron autónomos en su aprendizaje y esto lo llevó con el tiempo a entender que eran sujetos políticos de transformación. Cuando se dieron cuenta que todo lo que estaban aprendiendo podía lograr un cambio en la sociedad por más que sea chiquitito los transformó los transformó pensando de bueno esto me gusta esto hay que llevarlo a todos lados porque consideraron que era importante. Bueno acá lo que hablo es esto de el recrear relaciones que desafíen el pensamiento y los modos de comprender aprender y ser. Eso a mí me gustó mucho cuando lo escribí porque me recordaba en el aula las discusiones que tenía con los chicos porque ellos me decían pero esto profe cómo lo vamos porque a ellos les importa mucho la nota entonces había que rearmar ese tejido de bueno sí esto no va a ser un 8 un 10 o un 4 esto tiene que ver con que contribuyamos a la ciudad y ahí es donde estaba lo del ser y bueno el comprender los contenidos y a entender que lo ambiental atraviesa todo yo creo que acá la clave también fue el acompañamiento primero del equipo directivo porque me permitió salirme que vieron que muchas veces no te dejan salirte del programa y tenés que evaluar esto y dar este tema entonces que me hayan permitido trabajar de esta forma fue muy importante después que me permitieron sacar a los chicos a todos lados a la radio a la tele al diario a otras escuelas que ellos hablaron con otros docentes porque muchas veces esas actividades comprendían sacar a los pibes del aula toda la mañana y se perdían otros espacios entonces el equipo directivo ahí fue muy importante y también el acompañamiento de mis colegas docentes primero al permitirme todo eso y segundo que cuando los chicos se dieron cuenta que había otros docentes que acompañaban el proyecto ahí se sumaron con más ganas porque ya ahí dejó de ser la locura del profe Germán y la locura de los chicos de segundo no no era la profe Eli la profe Fer el profe Víctor éramos muchos trabajando con lo mismo entonces eso generó realmente un lindo ambiente de trabajo ahora no todo el tiempo los chicos estaban motivados no todo el tiempo los chicos tenían ganas de hacer esto entonces generaba todo una cuestión de bueno ahora no lo hacemos hacemos otra cosa vamos volvemos nos comprometemos a hacer esto en otro momento y ahí los ritmos del aula fueron fueron distintos fueron diferentes y por último ahora sí esta es la última placa alfabetizarnos no solo científicamente no solo digo científicamente porque yo soy profe de ciencias no solo lo que tiene que ver con los conceptos biológicos físicos o químicos sino también ambientalmente y cuando digo ambientalmente lo principal es una formación en valores porque si no si no entendemos que el ser humano es parte del ambiente y que sin valores no nos sirve de nada entender cómo es que las relaciones físico-químicas en el ambiente se interrelacionan no vamos a llegar a ningún lado tenemos que poder entender el ambiente como modelos de acción que primero nos informamos y luego racionalmente trabajamos en procesos de sustentabilidad comunitaria ¿sí? una de las cosas que trabajamos con los chicos es que nos encanta el eslogan salvemos las ballenas en nuestro caso sería real porque nosotros sí tenemos ballenas pero en el aula apuntaba al hecho de que hay muchos eslogans mundiales de conservación pero que a nosotros no nos afectaban entonces dijimos bueno para salvar el mundo primero arranquemos por nuestra ciudad por nuestra casa por nuestro patio por nuestra escuela y a partir de que tenés un compromiso ético con eso con el apagar las luces cuando nos vamos del aula en hacer compas en nuestras casas en hacer cosas chiquititas nosotros primero a partir de ahí podemos eh argumentar de forma crítica y ser coherentes en la participación ciudadana en poder llevar esto afuera del del aula así que bueno fueron tres años de mucho trabajo los chicos hoy están la mayoría arrancando carreras universitarias y cuando me los cruzo recuerdan con mucho cariño con mucho amor Pipoliza y muchos aplican eso que aprendieron durante esos tres años y son eh multiplicadores de esto que aprendieron en la escuela bueno acá termina el relato de Pipoliza muchas gracias y bueno estoy abierto a lo que me quieran preguntar gracias Germán eh Ana querés algún comentario o pasamos a a Robert y después no simplemente que decirle a Germán que ahí Marcela compartió en el chat eh acerca de un video eh que por ahí después que que ponga Robert por ahí Marcela querés eh comentar y aportar eh con este recurso que que comentás y te hago una pregunta Marcela vos eh eras estudiante en la Universidad de Lanús no 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 yo soy eh coordinadora de los cursos de educación ambiental del campus ABC virtual de la provincia y bueno me encantó lo que comenta Germán porque está muy en sintonía con lo que trabajamos acá en la provincia o sea de esto de partir de la problematización del trabajo interdisciplinario eh por ahí lo que él decía que cuesta o no está en sus diseños curriculares meter el tema ambiental eh a partir de que se promulgó la ley de educación ambiental el año pasado en junio por ahí eh lo puede trabajar transversal aunque no esté implícito en el diseño curricular se puede como él está trabajando con otras materias eh se tiene que trabajar transversal desde inicial hasta superior en todos los niveles pero a veces no aparece el contenido explícito pero él le buscó la vuelta como para trabajar soberanía alimentaria me gustó esto de trabajar desde el conflicto ambiental desde eh la problematización y desde trabajar a partir de lo local o sea empezar por por contextualizar con lo más cercano lo próximo a los chicos eh le recomendaba ese video porque es un video muy claro que muestra justo él está trabajando el tema de soberanía alimentaria y hablaba del tema de la economía circular que muestra eh lo que está pasando en el contexto del mundo actual con el con un mundo manejado por empresas multinacionales donde pierden poder los gobiernos donde predomina el consumismo o sea es un lindo video para trabajar con los chicos como disparador o como cierre una vez que estuvo trabajando este tipo de proyectos pero está muy en sintonía con lo que estamos haciendo en provincia de Buenos Aires esto del del trabajo interdisciplinario del diálogo de saberes eh bueno por ahí tendría que empezar a a mechar un poco con la ley de educación ambiental me gustó esto de ensuciarse las manos salir del aula incorporar la salida de campo también y que pudo socializar el proyecto en distintos espacios o sea que salió de las paredes de la escuela eh que lo pudo llevar a bueno acá anotea feria de ciencias a exposiciones de educación ambiental a las jornadas de la universidad creo que eh ahí es donde realmente trabajó lo que es la ciudadanía ambiental o sea por ahí los chicos no se queden con contenido conceptual con marco teórico pero ya lo formó en ciudadanía ambiental lo que aprendieron en toda esa experiencia les va a servir para para el resto de su vida y les va a servir para aplicarlo a la vida cotidiana que creo que es el objetivo de la educación ambiental bueno me fui por las ramas por ahí yo antes antes de de seguir eh por ahí a comentarle a Robert que nosotros hablamos de diseños curriculares no no sé en tu país no las prescripciones acerca de lo que se enseña que sería interesante que después nos cuentes eh de dónde los recortes de lo que se enseña en tu país no de cómo se hacen si el gobierno de la educación da indicaciones si si hay autonomía en las instituciones o un poco también para conocer este qué sucede en otras latitudes no que nosotros hablamos diseño curricular como si fuera algo eh me comprendés lo lo que estoy eh comentando de verdad es como es manifestado en los currículos que se bueno no se debe pero se puede trabajar así y como la didáctica en Alemania también es es así que 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 dice que está bien trabajar así en proyectos y todo eso pero de verdad en las escuelas hay al otro lado hay hay mucha presión de tiempo otros otros temas y todo eso y muy pocos profesores lo hacen en realidad y por eso mi muy gran respeto a tu trabajo Germán lo encuentro muy impresionante que han hecho por acá en Argentina y porque también no solamente por 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 el tema pero también se puede ver en las fotos el orgullo de los niños de los estudiantes y y son tan contentos y tú también los profesores también yo creo que es muy importante que los estudiantes sientan un auto eficacia como se dice eficacia sí que que vale algo que hacen y eso no se pasa tanto con tanta frecuencia en las en las aulas adentro y entonces yo creo que es la llave para cambiar algo cambiar algo realmente también que es importante que yo hago y es importante que yo voy a cambiar nuestra relación con el ambiente medial y todo eso sí y de verdad el desarrollo sostenible es un tema grande en Alemania en las escuelas en el sector de educación también pero no entra en los escologios parece que es demasiado complejo o no sé por qué porque y ahora eso es porque en en Europa hay la generación creta de la creta de Suecia y y eso que se pasa es que los los niños hacen luchas luchas no se van a la escuela los viernes para demostrar en contra la la política y todo eso porque no se tiene lugar en las en los colegios por eso yo yo encuentro muy muy interesante muy importante tu trabajo Germán muchas gracias gracias quieres compartir Robert tu trabajo y después conversamos por ahí algunas juntas estoy nervioso también tranquilo tranquilo nosotros vamos a hacer el esfuerzo ahora nos toca a nosotros aquí aquí está entonces bueno que me alegro que tengo la posibilidad de trabajar de contar algo de mi trabajo y como como les pueden ver mi tema es el aprendizaje en espacios escolares pero con como una pregunta el enfoque es en la pregunta de la evidencia de la método didáctico y quien lo espera sea que primero voy a hacer una introducción corto después voy a hablar un poco de los fundamentos teóricos y después voy a presentar resultados empíricos que hay en general sobre la educación en en afuera de la aula y en especial en relación con el ids y una conclusión y perspectivas van a terminar mi presentación bueno qué se pasa tengo que mover esto el punto de partida de que yo estoy hablando es la escuela hoy en día por lo menos en Alemania es que es muy separado de otras áreas de la experiencia y la vida en el punto de la organización del tiempo pero del lugar también se dice es una situación problemática porque los niños tienen una escuela de libros y inculcación y por ejemplo a la derecha se puede ver cómo se enseña la biodiversidad en Alemania con un papel con un libro con imágenes palabras pero no hay una relación con la realidad o con la vida de los niños entonces es una sabiencia que reciben que es como muerto que no saben qué hacer con eso y el desafío es para muchos años muchos siglos es superar las limitaciones y abrirse el colegio al mundo vivo al mundo de la vida de los niños y alumnos y bueno qué hacer en general se puede decir que hay como dos caminos el uno que es más o menos común es llevar el mundo viviente a la escuela adentro de la escuela se puede elegir temas que tocan la vida colonial se puede traer medios como un dibujo en la aula se puede elegir métodos que permiten la construcción de aprendizaje o se puede invitar personas expertas expertos que pueden hablar de cosas en los colegios el otro camino es que se puede visitar lugares fuera de la escuela a las aulas sin paradas como Germán me ha dicho como se dice en español y hay como se puede distinguir dos lugares los unos son los lugares sin disposición pedagógica didáctica como un parque o un bosque así es una imagen de un parque muy bonito en Bremen y se puede visitar lugares con disposición pedagógica didáctica como un museo una exposición un centro científico si yo prefiero de verdad los lugares distintos disposición pedagógica didáctica porque son más auténticos y por acá se puede no solamente ver la biovesicidad pero se puede sentirlo también y yo creo que eso es muy importante bueno hay distintas líneas de argumentación que hablan del aprendizaje a los lugares extraescolares como la teoría de la educación didáctica general la teoría de la escuela y todo eso no tengo el tiempo para explicar todas esas teorías pero voy a voy a ver voy a mostrar unos o no menos por ejemplo la teoría sobre la educación y por acá en Alemania muy importante es de Klafke un científico de la educación que dice que la orientación hacia la vida cotidiana y el mundo vivo es muy importante para desarrollar madurez como objetivo de educación en la teoría de la escuela se habla de la apertura de escuelas que es muy importante para la democratización y yo creo que los las argumentaciones que son más virtual o que son más presentes son las líneas de la didáctica general y dice que los temas que hablan que nosotros o con los que los niños tienen que aprender son muy complejos y necesitan una múltipla perspectividad y también es difícil para mostrar una accesibilidad también y también la motivación y el aumento del interés es muy fuerte en los lugares extraescolares y para mí la teoría más importante también es la teoría de la socialización que dice que hay una diversidad enorme de entornos infantiles en estos días y por ejemplo unos niños no tienen ninguna oportunidad de irse al bosque o visitar un teatro hay muchos temas que nunca nos tocan porque sus familias no tienen las posibilidades o los intereses entonces hay una desigualdad social y también una desigualdad de oportunidades educativas y la esperanza es que el aprendizaje en lugares extraescolares puede compensar estas desigualdades por lo menos un poco bueno también hay como consideraciones específicas específicas sobre la EDS se alcanzan los objetivos de la EDS como voluntad de esfuerzarse capacidad de participar en el discurso desarrollar una iniciativa propia o tolerancia a la frustración desarrollar una unidad regional y se dice que eso se pasa muy bien en los lugares afuera del aula bueno pero todavía eso son como líneas de argumentación teóricas y me me interesa si eso es una cosa que se muestra en la realidad también y que lo he hecho yo he hecho es un análisis con la pregunta cómo funciona el aprendizaje en lugares extraescolares y por eso yo he visto como 73 estudios incluyendo 17 estudios con referencia a la IDF y también yo he revisado como dos metaanálisis y no es tanto pero por lo menos son unos y estuvo demasiado trabajo también para leer todos estos estudios y hacer el análisis bueno que se puede decir es que hay diferentes diferentes preguntas diferentes objetivos de los estudios diferentes deseos de investigación diferentes métodos de investigación y la mayoría de las veces están estrechamente ligadas a los límites de los temas a lugares específicos y a procedimientos metodológicos concretos entonces es difícil generalizar los resultados todo en todo pero sin obstante se puede por lo menos decir que hay unas tendencias y eso es que yo voy a presentar también es como raro porque hay en los estudios con mucha frecuencia hay una orientación al producto apenas orientación al proceso y si tú ves los objetivos del método es el proceso que vale y no el producto pero los estudios solamente evalúan el producto y también se concentran en el aprendizaje cognitivo en el conocimiento declarativo y el conocimiento post-invental el conocimiento de la acción apenas se incluye en los estudios y eso es una cosa rara también creo yo bueno pero hay tendencias por ejemplo en términos del conocimiento declarativo por lo menos hay efectos de aprendizaje presentes pero normalmente son más bien a corto plazo se puede decir que la estrecha conexión e integración en el aula es beneficiosa y las múltiples visitas al lugar de aprendizaje son beneficiosas también bueno y no es una sorpresa tan grande que el destino de las oportunidades de aprendizaje es crucial por los efectos en el tema de la de aumentar la motivación y el interés se puede decir como Germán ha dicho no siempre los estudiantes estudian con mucho interés en el tema pero se puede decir como como tendencia que los resultados de la investigación son inconsistentes también pero hay la tendencia que el aumento de los interés a corto plazo es más probable que el aumento a largo plazo y de nuevo se dice que se puede decir que el diseño didáctico es crucial y también es interesante que unos estudios que evalúan las impresiones emocionales dicen que que las impresiones emocionales conducen el aprendizaje a veces refuerzan el aprendizaje pero a veces también lo dificultan porque las emociones son demasiado grandes o son como con asco y no sé cómo estuvo en tu proyecto pero en el compost hay como animales también que puedan como destruir todo porque los niños han como ah así no quiero tocarlo más así bueno en el tema de la EDS existe un número compartidamente elevado de estudios sobre temas de EDS pero también es claro que la atención se centra claramente en temas ecológicos y no en temas sociales o económicos también aquí se mide principalmente el aumento declarativo de los conocimientos y además se mide la motivación intrínseca cada vez también los conceptos de auto eficacia o la voluntad de actuar a veces también se miden las actitudes hacia la naturaleza y la conexión con ella el desarrollo de la competencia gestáltica competencia de diseño de acción como objetivo general de la EDS apenas se examina entonces se debe decir que los investigadores tendrían que cambiar el diseño de los de sus estudios porque miran cosas que son importantes también pero no son son muy importantes para el EDS y se debería cambiar el diseño de los estudios eso no voy a hablar pero otros resultados es se puede ver que los profesores están muy convencidos de la eficacia del aprendizaje en lugares escolares y hablar de los métodos en lugares con programas educativos se puede decir que a menudo se diseñan para impartir conocimientos como visitas guidas con poco espacio para el trabajo orientado a proyectos o los enfoques de aprendizaje constructivista y eso es raro también eso es como ya se hacen como visitas guidas cuidas cuidadas pero los niños no pueden estar en acción los propios los mismos a veces se logran los objetivos de la EDS pero se podrían hacer más hincapié en la reflexión el pensamiento crítico y la argumentación voy a tengo como dos dos folias con resultados más los alumnos algunos estudios muestran que los alumnos adquirieron nuevos conocimientos y habilidades pero también hay resultados contradictorios por ejemplo Klaus muestra que el pensamiento sistémico se ve favorecido la preparación y el seguimiento con cruciales son cruciales y al otro lado por ejemplo Lindau dice que el pensamiento sistémico no se ve favorecido por una explosión entonces hay como resultados contradictorios todavía hay evidencia que se producen ganancias de aprendizaje cognitivo pero ningún cambio a largo plazo en términos de afinidad con la naturaleza o de actitud comportamiento de protección del medio ambiente y eso me da pena leer esto que todo el trabajo es decir no hay no hay resultado que queremos y Knoeppich por ejemplo tampoco encuentra ningún cambio en el comportamiento relevante para el medio ambiente e incluso una disminución de la afinidad con la naturaleza tras el aprendizaje en el zoológico bueno entonces en este momento cuando leo esos resultados siempre me preguntan pero cómo ha funcionado el aprendizaje afuera de la escuela y puede ser que no estuvo muy adaptivo a los niños que han participado o puede ser que el profesor o la profesora no estuvo bien preparado y eso no se sabe en estos estudios ya la última no voy a hablar pero bueno llego al final de mi presentación y todo en verdad cuando yo he hecho este análisis que es completamente el contrario que Germán me ha hablado de porque su entusiasmo y todo eso y se puede ver el entusiasmo de los niños también y lo encuentro muy desilusionado cuando veo esos estudios y me pregunta que puedo saber después el análisis y tengo que decir que no hay pruebas empíricas suficientes de que el aprendizaje extraescolar sea realmente compensatorio o integrador está demostrado que el aprendizaje extraescolar rara vez se organiza de forma adaptiva todavía hay pruebas de que el aprendizaje en lugares extraescolares funciona en determinadas condiciones y en ciertos ámbitos y también apoya la educación para el desarrollo sostenible sí yo creo que es importante que puedo hacer investigación de otra manera yo creo que sea muy importante hacer estudios longitudinales que arrollen luz sobre los procesos en el campo que hacen los niños por acá que hacen los profesores por acá y que hay también estudios cualitativos como etnográficos y no solamente con pruebas antes y después la acción que incluyen también con precaución las dimensiones de la heterogeneidad en el diseño de la investigación y también yo creo que es necesario también seguir desarrollando el formato didáctico también en las escuelas bueno por final que puedo esperar yo espero que el método no es un dólar que brilla maravillosamente por fuera pero es hueco por dentro si si no me creo que la método es un bola de berlín que no es tan bonito de fuera por fuera pero contiene un dulce presión por dentro eso es mi esperanza en este futuro gracias por su atención gracias Robert muy interesante muy interesante muy interesante hola Fadila ¿cómo estás? bienvenida muchas gracias Fadila es una de las compañeras que tiene trabajos para exponer hoy la nombramos tempranito si a ustedes les parece hagamos una dinámica donde Fadila nos comparta su trabajo y luego entre los tres hacemos una conversación digo sumamente interesante lo de Robert y hay puntos de encuentro que yo iba como pensando en lo que iba conversando Germán hay algo del programa educativo moderno de ese formato escolar que está en tensión en las disputas del cómo aprender qué aprender y qué tipo de experiencia educativa van generando entonces nada así como Germán incomoda algo de ese formato buscando otras formas Roberto me parece que lo va pensando la escuela y los entornos y cómo va ese entorno posibilitando o tensionando algo de ese formato escolar que lo enuncia muy en orden desde lo académico de lo disciplinar y disociado de la experiencia potente que decimos acá en Argentina pero los dos de una u otra forma traen la cuestión del lenguaje pensar en educación ambiental o la sustentabilidad educativa implica algo de la construcción de un lenguaje para pronunciarnos para actuar Fadila trabaja algo mucho de eso en la enunciación del lenguaje vinculado y la lectura de la construcción del lenguaje vinculado con la experiencia de subjetivación la experiencia de constitución de conformación de los sujetos si te parece Fadila compartí tu trabajo y dialogamos entre los tres pensando algo del orden de lo común de lo disonante de lo que se tensiona Marcela Fadila vos que reciente sumaste Marcela que es una compañera que también está en este espacio ella tiene una coordinación un lugar de coordinar la formación ambiental en una en un estado dentro de la república argentina así que me parece que hay mucho en común para para conversar bienvenida y si querés te damos lugar para tu presentación so am I supposed to present I was I was planning to present in French is it ok ok oui en français parfait je vais partager mon écran désolé si si je pense avoir manqué le temps je n'ai avec le décalage horaire que vous voyez ma je dois retourner au tout début voilà je vais essayer de minimiser ça aussi pour que ça gêne moins alors ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est le rôle de la conscientisation langagère dans l'acquisition du français comme langue seconde au Canada ceci a fait l'objet d'une étude empérique mais avant de parler de l'étude en elle même j'aimerais vous présenter quelques informations sur la situation du français minoritaire au Canada ensuite on se concentrera sur les résultats alors si on veut regarder le bilinguisme canadien la carte ici sur le côté haut à droite vous montre vraiment la carte comment le Canada est vaste c'est plusieurs provinces une dizaine de provinces et trois territoires différents et vous pouvez voir avec la couleur violette que la plupart des communautés francophones se concentrent un petit peu dans le sud-est du Canada ici c'est la province du Québec essentiellement un petit peu l'Ontario le sud-est de l'Ontario mais aussi la province officiellement bilingue de du Nouveau-Brunswick alors le taux de bilinguisme dans tout le Canada ne dépasse pas 10% au fait les données du recensement de 2016 indiquent que le taux de bilinguisme dépasse à peine les 7% si on compte la province du Québec où on trouve le plus grand nombre de personnes bilingues autant parmi les communautés anglophones que les communautés francophones ce taux s'élève à 17% et la plus grosse problématique pour le bilinguisme au Canada c'est que bien que les deux langues français anglais soient officielles au niveau national le français est minoritaire en dehors du Québec parce que comme vous pouvez le voir avec les couleurs ici où le violet est beaucoup plus clair plus on va vers l'ouest canadien et moins les communautés francophones s'en dansent ce qui veut dire que le français est moins répandu aussi alors en matière d'éducation en français il y a deux voies essentielles la première ce sont évidemment les écoles francophones parce que la charte canadienne donne le droit à l'éducation dans la langue minoritaire donc en français en dehors du Québec mais en anglais à l'intérieur du Québec et la plupart ou la majorité je devrais dire des anglophones ont tendance à éduquer aussi leurs enfants en français mais en immersion française dans des programmes essentiellement d'immersion française il y a d'autres programmes de français comme le français intensif ou bien le français de base mais ce sont d'autres formations beaucoup plus le français de base est beaucoup plus ancien par contre le français intensif est un programme de formation qui est beaucoup plus récent où les premières années d'éducation se concentrent essentiellement sur l'acquisition de la langue avant l'acquisition des contenus disciplinaires en français alors ce qu'on constate ce que cette étude nous montre depuis 2008 et les choses n'ont pas changé depuis c'est que la plupart des jeunes vont atteindre le maximum de leur bilinguisme dans la fourchette d'âge 15 à 19 ans dès qu'ils commencent un cursus universitaire donc à acquérir une carrière et même à travailler ce taux de bilinguisme diminue graduellement jusqu'à atteindre un certain âge un faible vraiment un très faible taux les individus à ce moment-là se rappellent à peine avoir appris le français alors bien sûr on a beaucoup de problèmes pour maintenir le bilinguisme pour acquérir une deuxième langue mais aussi pour maintenir la deuxième langue socialement et beaucoup de chercheurs ont pensé que depuis très longtemps qu'il y avait un effet social et au niveau empirique la plupart des études qui ont examiné ou essayé d'expliquer le bilinguisme canadien ont considéré soit des facteurs spécifiques comme par exemple le modèle de Clément Baker et McIntyre qui parle de la volonté de communiquer dans la langue seconde même mais ce modèle là n'a pas pu évaluer mesurer correctement le poids même social le poids de l'impact social parce que leur étude et leur modèle a été suggéré dans le contexte particulier de l'université d'Ottawa qui est notre capitale sociopolitique où on utilise beaucoup les deux langues officielles et l'université d'Ottawa en tant que telle est vraiment une université bilingue donc on offre des enseignements autant en anglais qu'en français simultanément alors dans leur modèle ils stipulaient que la quantité et la qualité des interactions sociales passe à travers plusieurs autres facteurs notamment un facteur lié à la confiance dans la langue seconde mais aussi à l'identité dans la langue seconde et aussi les normes sociales dans la langue seconde pour déterminer la quantité d'usage que l'on va faire de cette langue seconde il y a une deuxième théorie ou peut-être un modèle beaucoup plus connu que celui de la volonté de communiquer dans la langue seconde c'est celui de Garner le modèle sociopédagogique de Garner Garner qui était un des premiers avec Lambert à stipuler l'impact social parlait depuis les années 80 fin des années 70 au fait d'un type de motivation très particulier où les apprenants de la langue seconde vont aussi s'intéresser à se rapprocher des membres qui parlent la langue seconde comme langue première donc ça c'était un facteur très très important et peut-être que les recherches et les modèles qui ont mieux mesuré l'impact de l'effet social sur l'acquisition de la langue seconde c'est les deux derniers modèles le modèle du macroscope de Landry et Allard et les deux chercheurs ont poursuivi avec d'autres collaborateurs plus tard pour aussi suggérer le modèle du comportement langagé autonomisé et conscientisé alors le premier modèle le modèle du macroscope c'est le modèle à travers lequel les chercheurs ont réussi à démontrer que les conditions politiques idéologiques et culturelles avaient un effet sur les communautés francophones minoritaires et sur les individus humains les conditions dans lesquelles ils évoluent vont déterminer des attitudes et des croyances donc un certain développement langagé puis tous ces facteurs-là ont été développés dans le modèle du comportement langagé autonomisé que je vais vous montrer un peu plus tard parce que c'est le modèle qui a été adapté pour parler de l'acquisition du français comme langue seconde mais toujours est-il que ces résultats ou les résultats obtenus avec ces différentes perspectives étaient complémentaires et ça nous a permis à nous de nous poser la question de savoir comment la situation minoritaire du français au Canada influence aussi l'acquisition du français comme langue seconde chez les membres de la communauté anglaise dominante en dehors de la province de Québec alors pour cela on a fait une étude pancanadienne où on a été chercher des participants via un sondage électronique d'un peu partout au Canada on a eu environ 625 participants et on a testé le modèle complexe ici majoritairement issu comme je le disais de l'étude de Landry et ses collaborateurs sur le milieu minoritaire et juste pour vous expliquer un petit peu cette perspective c'est que on pense que la vitalité ethno-linguistique du français dans l'environnement et c'est vraiment ce facteur-là latent qui présente cette vitalité ou qui regroupe toute la vitalité toutes les interactions sociales qu'on peut vivre socialement justement et les rapports à l'individu alors au niveau de l'individu tout ce qu'on vit comme expérience langagière au niveau public scolaire ou privé ou même avec les médias vont nous permettre soit de gagner de l'autonomie dans la langue seconde ou bien de prendre conscience dans la langue seconde et ces vécus-là ou ces interactions vont contribuer à plusieurs autres facteurs des facteurs qu'on appelle psychocognitifs de croyance qui sont liés à des croyances comment on perçoit la langue seconde comment on perçoit les normes de l'environnement par rapport à la langue seconde comment on perçoit sa propre identité et comment on perçoit aussi ses sentiments et les sentiments ici sont des sentiments qui sont reliés à la théorie de l'autodétermination puisque le modèle ici a été fait à l'origine pour les francophones et pour parler de l'assimilation des francophones donc on parle des sentiments liés à l'autonomie dans la langue on parle des sentiments de compétence à la langue et d'appartenance à la langue et toutes ces croyances-là vont contribuer à déterminer les attitudes qu'on a par rapport à la langue si on veut ou non se rapprocher des autres membres qui parlent la langue si on est motivé à l'apprentissage de la langue et si on auto-évalue ses propres compétences à une juste mesure et ces attitudes-là vont déterminer la volonté de l'individu à utiliser ou non utiliser la langue seconde et finalement son comportement alors quand on a analysé par modélisation par équation structurelle ça nous a donné un très bon ajustement ce qui nous faisait dire que la perspective en général est vraiment bien pensée et ce que je vais vous présenter et partager avec vous comme résultat ce sont essentiellement les résultats qui se trouvent dans cette rangée-là ou qui concernent directement les interactions sociales parce que l'apprentissage du français comme langue seconde se fait souvent en milieu scolaire et très peu parlé en dehors du milieu scolaire on ne penserait pas que les interactions en milieu public avec les médias et même au niveau privé même si les parents sont d'origine anglophone pourraient contribuer d'une quelconque manière à déterminer le comportement langagier de l'individu mais les résultats nous indiquent que ça contribue et ça contribue très fortement alors je vais aller partager avec vous les implications directes de ce que cela veut dire la première implication avec le parapluie et toutes les interactions les flèches les relations que ça montrait au début nous indique que les interactions sociales contribuent à l'enculturation dans la langue seconde et ceci dans tous les domaines de vie au niveau public au niveau des médias à l'école et même au niveau privé même si dans la famille on ne parle pas la langue ça contribue quand même alors deuxième point important de ce que cela implique c'est que les interactions sociales contribuent à une meilleure compréhension de la situation minoritaire plus on apprend la langue seconde on apprend à propos on apprend en français et plus on comprend que le français est minoritaire dans le milieu et ça ça va directement dans la prise de conscience donc c'est des expériences qui qui aident et qui contribuent beaucoup plus à la prise de conscience et quand on parle de prise de conscience c'est autant par rapport à la grammaire quel verbe utiliser ou comment l'utiliser mais aussi la conscience par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans mon milieu minoritaire qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource et ainsi de suite donc cette prise de conscience contribue aussi à l'autonomie toutes les expériences scolaires sont dites peu reliées au gain d'autonomie dans la langue seconde autrement dit ce n'est pas à l'école qu'on apprend à parler la langue à l'école on apprend beaucoup de choses avec la langue mais on n'apprend pas à devenir fluide dans cette langue seconde alors très probablement que le gain d'autonomie dans la langue n'est pas favorisé parce que les programmes d'immersion enseignent tous les contenus disciplinaires en français et ne se concentrent pas seulement sur l'enseignement de la langue et on remarque quand même qu'il y a plusieurs autres facteurs qui sont reliés à ce gain de cette acquisition de la langue seconde notamment le facteur de l'identité qui est d'autant plus fort lorsque le gain d'autonomie et de prise de conscience sont forts donc il y a beaucoup plus que juste l'apprentissage de la langue il y a vraiment beaucoup de facteurs qui jouent et qui s'ajoutent dans l'acquisition de la langue seconde et notamment ici on remarque que toutes les toutes les interactions positives soutiennent aussi non seulement cette identité mais aussi les sentiments et le désir de se rapprocher des personnes qui parlent le français soit comme langue première soit comme langue seconde alors l'identité est un facteur qui est clé qu'on juge vraiment essentiel quand le gain parce que dans le gain d'autonomie pardon est faible c'est là qu'on voit effectivement plus l'identité est forte même si l'apprenant n'a pas beaucoup de fluidité dans la langue seconde si son identité est forte il va vraiment vouloir continuer pour suivre l'apprentissage et ce qu'on remarque aussi c'est que les interactions qui proviennent des médias ou les interactions avec les médias elles favorisent la perception de la vitalité et le désir de se rapprocher donc quand ces deux facteurs sont favorisés on favorise aussi la motivation et cette motivation dans le modèle elle est calculée selon la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan et elle est je ne sais pas si vous le savez mais cette motivation comporte six régulations où le processus est de plus en plus internalisé donc dans ce modèle ce que ça montre c'est que la motivation est de plus en plus intrinsèque internalisé lorsque les sentiments d'autonomie de compétence et d'appartenance sont forts et juste ces sentiments-là alors cela contribue bien sûr à comment l'apprenant auto-évalue ses propres compétences dans la langue seconde et notamment grâce aux expériences vécues à l'école mais aussi selon le support ressenti et perçu de l'entourage donc si l'entourage encourage l'utilisation de la langue seconde la personne va se sentir plus compétente pour utiliser sa langue seconde si l'entourage ne l'encourage pas ce qui se passe très souvent dans le milieu anglo-dominant où on parle beaucoup plus souvent en anglais ou bien toutes les ressources existent en anglais mais pas en français là l'apprenant ne se sent pas du tout encouragé à considérer ses compétences en langue seconde et bien sûr ces compétences-là plus elles sont élevées ou plus on s'auto-évalue comme étant compétent dans la langue seconde plus on veut utiliser la langue seconde alors dernière implication de ces interactions sociales c'est qu'elles permettent vraiment de prédire et de déterminer différents comportements le premier comportement c'est le comportement de socialisation où on va juste parler pour le plaisir de parler dans la langue seconde on peut parler de l'appui et du potent mais aussi ça peut déterminer un comportement plus engagé alors ce qu'on constate selon les résultats du modèle c'est que les expériences ou les interactions au niveau public les interactions sociales au niveau public permettent de développer ce comportement de socialisation alors que les expériences de conscientisation elle encourage un comportement beaucoup plus engagé où l'apprenant lui-même va prendre la défense de sa langue seconde et va prendre l'initiative de sa langue seconde il ne va pas attendre que ce soit déterminé par d'autres personnes et troisième type de comportement que ce modèle nous permet de déterminer c'est le comportement du maintien de la langue seconde ce qui se passe très souvent chez nos jeunes anglophones qui apprennent en français c'est que ils vont commencer leur scolarité en français mais après quelques années ils vont délaisser le français pour continuer leur formation et leur scolarisation en anglais majoritaire alors c'est pour ça que la plupart de nos jeunes ne maintiennent pas leurs compétences en anglais et ce que ce modèle nous révèle c'est que le comportement du maintien a lieu lorsque l'élève a été motivé assez et internaliser cette motivation pour pouvoir se dire par lui-même c'est moi qui vais continuer en français ou je veux continuer en français alors que les premières années d'immersion c'est surtout déterminé par les parents alors c'était ici l'essentiel des résultats que je voulais partager avec vous pour conclure je vais dire que les interactions sociales sont très importantes dans l'acquisition d'une langue seconde elles contribuent non seulement au développement des croyances et des attitudes des aspects socio-cognitifs et socio-affectifs de l'apprenant mais aussi à la prise de conscience et au gain de l'autonomie dans la langue seconde ça contribue surtout à déterminer le type de comportement langage que l'individu va adopter alors je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais arrêter ici ma présentation merci 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 interesante, me parece que Fadila sigue abonando a varias de las cuestiones que los relatos anteriores han presentado, en la síntesis del desafío de procesos educativos que promuevan, a ver, que tensionen esas formas de aprender, que comprendan que el contenido es la forma de aprender, que los campos disciplinares son encuadres, marcos de referencia, pero que la preocupación sobre qué tipo de experiencia promovemos, qué tipo de experiencia configuramos, entendiendo como las posibilidades de subjetivar de determinada manera, me parece que este trabajo también abona a la idea de que construir el lenguaje también es enunciar, nombrar, leer el mundo, leer la realidad, y algo que empezó Germán en su exposición, y que Fadila lo repone en su explicación, es cómo construir, cuando ella señala esto de la conciencia, bueno, es ni más ni menos que ese sujeto político al cual entendemos que la escuela es responsable de educar, de formar. Y establecer lazos. Y cuánto de ello entendido como un proceso de construcción pública del saber. Las tres experiencias, de una u otra forma, van enunciando la necesidad de mirar la relación entre los sistemas educativos o los espacios de escolarización y las decisiones sobre capital cultural existente, eso como un nicho de de construcción, o de debate político, sobre la responsabilidad de los sistemas educativos, en qué dispone, qué propone, y cómo corren los límites, en los términos de Fadila para todos, pero sustantivamente para esos sectores en condiciones minoritarias, por cuál fuera el motivo, cultural, económico, social, emocional, si uno mira otros trabajos, pero cuál es la responsabilidad de ese sistema respecto a correr el límite y de evitar de otra forma la experiencia educativa. Bueno, con Ana, sumando al diálogo a Marcela, habilitamos a preguntarnos, si vos querés Fadila, escribí en el chat, y vamos haciendo una suerte de leerte y poder traducir para hacer como más dialógico, Robert ahí hizo el esfuerzo de hablar en castellano, agradeciéndolo, y nosotros pedimos las disculpas correspondientes de no poder traducirte en tu relato, abonamos a leer tu trabajo, es muy interesante cómo la relación de la construcción del lenguaje, y la disputa de la lengua, en realidad del lenguaje, como modos de mirar culturalmente diferente a la realidad, en espacios que coexisten territorialmente, bueno, debate de globalización y de sustentabilidad de una lengua común planetaria, si uno quiere llamarlo, y de la correlación de fuerza entre las herencias culturales y las posibilidades de subjetivar. Bueno, abiertos están los micrófonos para preguntarnos, para pensar, para dialogar. Marcela, ¿te sumás? A mí me pareció que, como vos decías, hay puntos de encuentro entre las tres propuestas que comentaron, todavía acá en Argentina, y principalmente en Buenos Aires, hay mucha dificultad o resistencia por parte de los docentes para trabajar con proyectos, como los que presentó Germán, o como lo comentaba Robert, porque la formación docente no tiene ese enfoque del trabajo con proyectos, es algo que cuesta, yo trabajo en capacitación docente, y hay mucha resistencia de los docentes para trabajar con proyectos interdisciplinarios, como el que mostró Germán, porque requiere un montón de otro trabajo extra, que por ahí sale del reduccionismo clásico y tradicional, con el que se trabaja en la escuela secundaria, yo soy capacitadora de secundaria, de docentes de secundaria, y bueno, la educación ambiental viene a mostrar esto del trabajo transversal, del diálogo de saberes, de la mirada de otros, pero bueno, mucho lo que dijo Fadila, no entendí porque no entiendo francés, pero me parece que entre lo que comentó Germán y Robert, es como que esto de sacar las propuestas de la escuela, de la salida de campo, bueno, Robert habla de, no habla precisamente de salidas de campo, sino que habla de salir de la escuela, pero creo que se refiere a nuestras salidas de campo, y bueno, es lo que más cuesta. Digo, el trabajo de Fadila Bona, en esa misma línea, entender que la construcción de un lenguaje como identidad cultural, no remite a la gramática lingüística, y que las experiencias en que se involucra a los estudiantes, no tan solo de la lengua francesa, sino a los estudiantes de los espacios comunes que coexisten en la lengua francesa y la lengua inglesa, esa experiencia, que muchas veces la escuela debe mirar la experiencia cotidiana y traerla, la escolarización de la gramática del lenguaje, esa experiencia es la que potencia un posicionamiento diferente de la cultura francesa en el territorio de Canadá. Si mal no entiendo, va por ahí, y ella va haciendo todo un trabajo de, bueno, cuanto eso se va configurando como espacio público, como práctica pública educativa, cuanto más ámbito público se enuncie esa práctica, habilita a que se construya un saber común. Sí, hay algo, digo, mucho de la democratización de una cultura en la puja con otra cultura. Bueno, la sustentabilidad apunta también a ese desarrollo de la democratización del saber. Yo pensaba... Robert, tengo la palabra... Ah, perdón, Robert, tenés razón, yo le doy la mano, Robert. Es verdad, tenés razón. Robert... Yo tengo una pregunta a Germán, de nuevo, porque me interesa mucho tu trabajo. Y en Alemania se dice que esto que tú hiciste es como una didáctica de festivos. ¿Sí? No es la didáctica de festivos. Y no una didáctica de cada día. Y ahora me preguntas si eso estuvo como una... Bueno, tú dijiste que estuvo un proceso largo, como tres años, ¿trabajaste en eso? Sí, tres años. Me gusta si hay un proyecto nuevo, o trabajos así de nuevo con otros estudiantes. Sí, el tema es el siguiente. El gran desafío que tuve fue primero charlar, por eso decía que fue muy importante el apoyo del equipo directivo y el equipo de gestión, para que no sea un como sí, para que no sea una simulación el trabajo, que no sea de un día festivo, por el día del medio ambiente, por el día de la tierra, sino que realmente sea un trabajo que atraviese todo el año. No lo expliqué acá, pero personalmente estoy trabajando porque, si todo sale bien, el año que viene termino la maestría en la Universidad de Quilmes en Educación Ambiental. El desafío está ahí, en trabajar cómo cruzar curricularmente el diseño sin perder los contenidos que hay que dar. Porque hay una carga obligatoria de saberes que la escuela tiene que ofrecer. Lo que yo quise trabajar, y luego con los años fui desarrollando, fueron técnicas alternativas para poder enseñar, y que los chicos puedan aprender, el mismo contenido, pero desde otro lado. Y eso fue lo que me llevó tres años. Porque sí, el problema estaba en eso, en que el contenido esté vinculado al proyecto. Una de las claves, que recién Marcela lo decía, que genera mucha tensión y mucha... generan pocas ganas por parte de los docentes de trabajar en proyectos, es que hay que trabajar, implica mucho trabajo extra. A mí me implicó reuniones con otros profes, reuniones por fuera de la escuela, toda la cuestión de coordinación y gestión de a todos esos lugares que los que fuimos, lleva tiempo de llamadas, mensajes, ir a reuniones, y eso es un trabajo que no está pago. Pero está el convencimiento de que, si no se hacen esas reuniones, ahí es donde es solamente para el día festivo, solamente para mostrar para el día del ambiente. Cuando el chico se involucra en esas acciones, es que deja de ser algo del día festivo, y construye ciudadanía. Entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, y ahí comienza la discusión. ¿Enseño este contenido para que lo sepa? ¿O para que realmente pueda hacer algo con ese contenido? ¿Dónde pongo la carga de la evaluación? Y en algunos contenidos, es muy probable que, y eso es parte de lo que tengo que... me da pie a trabajar a futuro. Si entendieron, o si entre uno o dos años esos contenidos, esos estudiantes los tienen, o no. Entonces, ahí es donde está lo difícil. Yo me imagino que en Alemania, que en muchos lugares debe pasar lo mismo. ¿Qué es más importante? ¿Que los chicos conozcan la relación entre temperatura, suelo y calor? ¿Y por qué en las ubicaciones geográficas en las que cada uno esté? ¿Eso varía? ¿O qué puedo hacer con ese conocimiento? Y ahí es donde yo anoté acá algo muy importante que vos dijiste, Robert, que puedo llevarme lo vivo adentro del aula o afuera del aula. Pero muchas veces pasa que cuando llevo lo vivo adentro del aula, ahí es donde es el día festivo. Es el día que no hice nada y vi algo diferente. Pero no hubo una reflexión o un análisis después de eso que hice en el aula. Y lo mismo con las salidas didácticas. Si salgo a visitar un museo o voy a visitar un parque o lo que fuera, ¿qué análisis hay después de esa salida? Bueno, yo lo que tuve que hacer es decir, bueno, todo el año es salida. Todo el año. Entonces salíamos y luego en el aula hacíamos análisis de esas salidas. Y tuve que renunciar a algunos contenidos y priorizar otros. Ese es el problema. Eso tal vez a vos también te ayude, Robert, si seguís pensando qué contenidos uno prioriza para poder hacer esas actividades. Porque si no, es imposible. De toda la carga que había de contenidos en el año, tuve que priorizar algunos. No se puede decirlo. Igual creo que también hay algo, al menos acá en Argentina y en el nivel secundario, de la matriz disciplinar en cómo está organizada la enseñanza de la educación secundaria. Es decir, la oferta educativa es por disciplinas. Entonces es muy difícil tensionar por fuera de esa organización una enseñanza que borre la matriz disciplinar en cómo está pensada la organización de la escuela. Es como que hay una pretensión de enseñar de manera integral y además mirándola afuera cuando la estructura de la educación está pensada en disciplinas y puertas adentro. Y con los tiempos acotados. Creo que eso también subyace a la dificultad y por eso la transversalidad de los contenidos. Porque si uno lo quisiera pensar en disciplina, ¿dónde lo inscribe? ¿En qué disciplina? Sí, lo que nosotros como capacitadores siempre recomendamos cuando se trabaja con proyectos es primero hacer un recorte didáctico o un recorte de enseñanza. Y después ver qué me quiero reservar yo para trabajar con mis alumnos en el aula, para que aprendan el marco teórico o el contenido. Y después qué es lo que quiero trabajar con otros en este concepto de transversalidad. Porque si no, como dice Germán, se va perdiendo en el camino y como que se mezcla todo. ¿Qué es lo de disciplina? ¿Qué es lo del otro? Y con las salidas educativas lo mismo. Que tenga un significado la salida. Que no quede solo en salir del aula. Sino que se planifique qué se va a hacer antes, qué se va a hacer durante, qué se va a hacer después. ¿Qué quiero lograr con esa salida educativa? Y siempre da como que da más resultado empezar por lo local. O sea, me pareció bárbaro lo que proponía Germán. Me pareció muy clara la explicación de Robert y cómo hace ese relevamiento de qué da resultado y qué no cuando se piensa salir de la escuela. Porque en realidad a veces parece que todo funciona y no es así. Me parece que en eso que ustedes están dialogando hay como dos grandes tensiones. Primero, algo del orden de la jerarquización de los saberes en las tradiciones que tienen los sistemas educativos. Entonces, si la educación ambiental, que además necesita ser enunciado así, educación ambiental, entonces habría una educación que no es ambiental y ahí entra la discusión del orden de la sustentabilidad. Pero algo del orden de la jerarquización de esos saberes y si la educación ambiental es complementaria, es lo alternativo. Fíjense en todos los términos que vamos usando. Es extra, digo, cómo se inscribe en la puja del cuerpo de saberes, ese nuevo, nuevo en términos históricos, digo, ese nuevo saber o nuevo conjunto, cuerpo de saberes y de problemas en torno al capital cultural existente. Y por otro lado, si pensar en educación ambiental, remite a pensar a contenidos vinculados con las disciplinas, o forma enfoque sentido de construir el proceso de aprendizaje, o las dos cosas. Entonces, hay algo, digo, esa tensión, evidentemente, está irrumpiendo, está poniendo en revisión la gramática de ese programa moderno, la gramática curricular, como la gramática, el modo de organización, que decía Robert, de la escuela, bueno, y van ocurriendo intersticios. Algunas estrategias son ponerlo en término alternativo, otro en complementario, otro en lo extra, pero todos, digo, amerita un trabajo como irrenunciable de repensar, en términos de contenidos curriculares, y en términos de la manera de habitar el espacio educativo, el espacio escolar, y por ende la experiencia. Digo, en un momento Germán lo puso, creo que también vos, Robert, pero Germán fue explícito, bueno, ¿qué relación hay entre lo que estoy enseñando y la jerarquización, o la certificación de saberes que hace la escuela como entidad social de certificar aprendizajes? Fadila también trae algo de eso, ¿sí? Bueno, esto, ¿cómo juega con el sistema de certificación? Bueno, también hay que pensar que el sistema de certificación responde a una lógica, sí, cartesiana, liberal, digo, de una lógica que pensar en términos de sustentabilidad, holístico, sistémico, integral, procesual, no, digo, ahí hay algo también del orden que requiero, nos demanda revisar, pero es interesante ver cómo, me parece, las distintas formas están haciendo un conjunto de preguntas sobre un problema que es el cómo y el qué, el cómo y el para qué, ¿sí? El qué lo enuncio como necesidad de conocimiento cultural de un momento histórico, el cómo y el cómo que se convierta como contenido, no algo instrumental, digo, todos coinciden en sus relatos que no es un problema de instrumentación, es un problema de sentido, bueno, me parece que hay algo de ese orden que coinciden los trabajos y que van intentando de formas diferentes, digo, Robert, vos, por ejemplo, hay algunas teorías que ibas comentando, yo le pensaba, bueno, cómo también cada cultura y cada proyecto de nación coloca a la escuela en responsabilidades diferentes o en responsabilidades que juegan diferente con otros saberes. Entonces, digo, en tu cultura vos decías, bueno, hay que pensar en procesos de socialización como un proceso sustantivo que habilite, bueno, quizás en territorios donde la vulnerabilidad social es una preocupación sostenida, es como el primer desafío, digo, es bien interesante ver los procesos, cómo vamos construyendo. Yo pensaba, una de las cuestiones que analizamos con los chicos, la escuela tiene orientación en comunicación, que eso, bueno, siempre, en feria siempre llamó la atención, porque cuando mostrábamos el trabajo, mucha gente, lo primero que hace es pensar que somos una escuela agroecológica o una escuela técnica, o una escuela que tiene granja, que tiene huerta, que tiene algo, y no, no, la orientación de la escuela tiene que ver con la comunicación y con el diseño y con la imagen, nada que ver con el trabajo ambiental. Pero entonces, lógicamente, tuvimos que pensar el tema de la comunicación. Y una de las cosas que surgieron en algunos momentos fue esto que dice Fadila, que cuando ella hablaba de las enormes diferencias que hay entre el lenguaje de una parte del país y otro, en un momento se armó el debate de, nosotros hablamos de economía circular, de reciclado, de un montón de los procesos de alfabetización ambiental y científica, y muchas veces pareciera que estuviéramos hablando de otro idioma. No sé, Fadila, en español, podés comprender, o en... Nada. Bueno. Yes. Sorry. Je comprends... Je comprends des mots, mais c'est difficile de comprendre tout le sens en même temps. Bien. Ok. Désolée. Bueno, nada. Lo que quería hacer referencia era eso, ¿no? De que también es importante el poder pensarnos la importancia de la alfabetización ambiental para que todos podamos hablar el mismo idioma. Porque ella decía de juntarnos y de armar identidades comunes, y muchas veces nos pasaba que llegábamos a lugares y la gente era la primera vez que escuchaba esos conceptos. Como les comentaba, la municipalidad, el Estado municipal recién, ahora lo está trabajando. Y pienso, ¿qué hubiera pasado si Pipoliza, como preguntaba Robert recién, si Pipoliza estuviera trabajando en Economía Circular este año? Que la municipalidad lo está trabajando como política de Estado. Y seguramente tendríamos otros resultados. Pero bueno, a eso apuntaba. Me ausento un minutito. Está sumándose, pareciera, un compañero más que tiene para exponer su trabajo. Edward, ¿estás ahí? No lo estamos viendo y no sé si nos está escuchando. ¿Puedo decir algo cortito antes? Dale, dale. No, que con respecto a lo que decía Germán, que a veces se encasilla en pensar, están trabajando esos temas porque es una escuela agrotécnica o agroecológica. También con el reduccionismo que vos hablabas, Ana, de la escuela secundaria, que están tan marcadas las materias, que falta ese trabajo colaborativo. Es como que la responsabilidad o el acostumbramiento de que la educación ambiental se trabaja solo en ciertas materias. O en las ciencias naturales o en geografía, pero cae la responsabilidad sobre esas materias porque tradicionalmente se trabajó, o aparecen los contenidos en los diseños curriculares de esas materias, pero falta esa mirada transversal de que se puede trabajar desde todas las áreas. Y bueno, relacionado con esto que dice Germán, que a veces se encasilla en que lo ambiental se trabaja o en una especialización o en una formación de escuela o en una orientación o en algunas materias y en otras no. Está como muy naturalizado, ¿no? Son temas para trabajar o en naturales o en geografía, pero no en las otras disciplinas. ¿Edward? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de conocerla. Bueno, aquí estamos en esta mesa ya conversando. Han hecho la presentación de sus trabajos Germán, Fadila y Robert. se acaba de sumar, no sé, acompaña Marcela, que es capacitadora en Provincia de Buenos Aires sobre temas de educación ambiental, y Mariana Sermoglio te está sumando a esta mesa. Bienvenida, bienvenido Edward. Y si les parece, así, entras y te toca. Sí, pero bueno, ya que has ingresado, ¿estás como preparado para compartir tu presentación? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Encantado de saludarlos a todas las personas, a todos los profesionales. Hoy, si me permite compartir este trabajo que se titula Se titula Sé leer, pero no sé escribir. Y es un estudio de casos. Un estudio de casos sui generis, digamos, de un personaje, de un señor, actualmente tiene 98 años, y se llama este personaje Francisco Cabañas Gómez. Bueno, este estudio de casos se realizó en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en la zona, en el norte del Perú, en Amazonas. Me llamó poderosamente la atención este personaje, porque, digamos, no sabía escribir. No sabía, es decir, no sabe escribir, porque él aún vive. No sabe escribir, pero sí sabe leer. Aprendió a leer, dicho personaje, Francisco Cabañas Gómez, aprendió a leer a la edad de 62 años, y actualmente tiene 68 años. De él se ha escrito esta obra, no sé si esta obra, no sé si lo visualizan. Bueno, voy a pasar unas diapositivas, voy a pasar unas diapositivas, si me permite compartir. Compartí directamente, está habilitada la función. Sí, ajá. A ver. Ahí están visualizando. Esta obra de estudio de casos se denomina, sé escribir, perdón, sé leer, pero no sé escribir. Eso es el título original del cual se ha escrito un libro. Es un estudio de casos, una investigación netamente cualitativa. Es un estudio psicológico que se enfoca en un solo caso, de una sola persona, del señor que les mencioné. Y bueno, la Real Academia dice que se denomina analfabeto a a una persona que no sabe leer y escribir. Una persona que no sabe leer y escribir. Pero, don Francisco Cabañas Gómez es una persona que sabe leer perfectamente, interpreta, analiza, lee muy bien. Y, bueno, lo único que no sabe es escribir. Bien, ¿cómo se realizó este caso? Bueno, se seleccionó este caso. En este caso, intervinieron cerca de 800 alumnos de diversas facultades del de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en la cual elaboramos entrevistas estructuradas y, digamos, para verificar y analizar si de veras el señor sabía leer, pero no escribir. Localizamos fuentes de libros, recopilamos datos acerca de personajes que no saben escribir, pero sí leer. Bueno, posteriormente analizamos los datos, los resultados y elaboramos un informe que concluyó, terminó en este libro. Terminó en este libro, que es la historia de este personaje. El método que se utilizó en este estudio fue por comprensión mediante la cual se relaciona al estudio de caso para darle validez. Finalmente se aplicó el método EPLER, cuyas siglas indican la E de explorar, E de explorar, P de practicar y leer, L, L, E, R de leer. Que la L de leer, digamos, cuestiones gestuales del personaje. Y la E de exposición y finalmente también de revisión. Este es el personaje, don Francisco Cabañas Gómez, acá tenemos al personaje que sabe leer, pero no sabe escribir. Su esposa también no sabe leer, no sabe escribir, pero sí sabe leer. La pregunta es qué es lo que los motivó a ellos a aprender a leer, siendo ágrafos, siendo ágrafos. A ellos los motivó leer, entrar a una iglesia evangélica. Entonces, eso fue uno de los motivos importantes que ocasionó en don Francisco Cabañas Gómez y en la señora Adelina Trigoso de Gómez, su esposa. En el primer capítulo de este libro se exponen los enfoques científicos de qué es lo que es la lectura, los procesos teóricos de la lectura. En el segundo capítulo de este libro se sustentan los argumentos de cómo funciona el cerebro en cuanto a la adquisición de la lectura. En el tercer capítulo se presentan conclusiones y terminologías. Y finalmente, los anexos y la bibliografía de la historia de don Francisco Cabañas Gómez. Una historia sui generis, una historia muy interesante. Como les dije, nos preguntamos qué es lo que considera la Real Academia, la RAE, acerca de analfabetismo. Y dice lo siguiente, que bueno, se deriva de tal palabra, etcétera, pero que es una persona que no sabe leer y escribir. La pregunta es, don Francisco Cabañas Gómez sabe leer, pero no sabe escribir. Comprende, interpreta, analiza todo lo que lee. La pregunta será, ¿es analfabeto o no es analfabeto? El MINEDU es el Ministerio de Educación del Perú. ¿Y cuál es el concepto de lectura que tiene el Ministerio de Educación en el Perú? Dice, la escuela tiene la función de garantizar la adquisición del sistema gráfico de representación lingüística. Es decir, considera que la persona, para que pueda leer, tiene que saber escribir. El Ministerio de Educación del Perú. Entonces, hemos comprobado que el Ministerio de Educación del Perú y la RAE, la Real Academia, están totalmente equivocados en cuanto al concepto de lectura y en cuanto a la enseñanza de la lectura. Con el, digamos, con este estudio, concluimos, concluimos que don Francisco Cabañas Gómez, para aprender a leer, no tuvo necesariamente que aprender un sistema gráfico convencional como el abecedario. Y entonces, acá, el Ministerio de Educación del Perú está totalmente equivocado. Dice que para poder leer, es necesario saber escribir. Comprobamos y corroboramos que no es necesario saber escribir, leer, no es necesario saber escribir para poder leer. Y segundo, que don Francisco Cabañas Gómez no es un analfabeto. Según la RAE, no es un analfabeto. Acá tenemos, digamos, muestras, anexos, donde don Francisco Cabañas Gómez nos regaló, ha regalado a muchos jóvenes de diversas facultades de la Universidad Torino Rodríguez de Mendoza, les ha regalado sus libros que lee, y vemos cómo él subraya. ¿Qué quiere decir? Que él comprende muy bien lo que lee. Acá vemos en párrafos, párrafos con palabras subrayadas. Bien, acá tenemos una muestra, un muestrario, en los anexos, un muestrario de que lo invitamos a escribir la palabra casa, encima donde estoy señalando con el cursor. La palabra casa es escrita por mí debajo, son mis letras. Pero encima son las letras, valga decir, la palabra casa de don Francisco Cabañas Gómez, que no es en sí, vemos, que no es en sí una palabra convencional, es un garabato. Acá al costado tenemos la palabra árbol, y encima tenemos otro garabato. Le pedimos que a él, para comprobar, para corroborar, que escribiera la palabra árbol. Y vemos que no es la palabra árbol. Entonces, también ocurre algo muy interesante en don Francisco Cabañas Gómez, en este estudio de casos único, interesante, que contara el dinero, que sumara el dinero. Le dábamos dinero, la moneda peruana es el sol, y le dábamos dinero para que contase. Y él puede sumar el dinero, contar el dinero, pero no puede sumar. Corroboramos, le dimos números de cuánto era cuatro más tres. No sabía sumar cuánto era cuatro más tres. Cinco más dos, no sabía sumar cuánto era cinco más dos. Confirmamos que él tampoco sabía sumar, pero sí sabía contar el dinero. Sí sabe contar el dinero. En conclusión, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio que se realizó durante cinco años y con cerca de ochocientos alumnos de diversas facultades de esta universidad en la zona amazónica del Perú? Concluimos lo siguiente, que finalmente se puede decir que don Francisco Cabañas Gómez reconoce las palabras, no como partes, no como elementos, sino reconoce las palabras como un todo. Segundo, de que don Francisco Cabañas Gómez asimila contenidos. Tercero, de que integra elementos. Todo, digamos, él integra una idea principal con una idea secundaria. Integra ideas. Tercero, que retiene lo que almacena la información que él lee en una obra, en un libro. El cuarto, que comprende un texto y a la vez predice lo que dice el texto. Quinto, don Francisco Cabañas Gómez aprendió con un modelo enactivo. Enactivo quiere decir practicando, repitiéndolo, viéndolo a la palabra como un todo, no como partes. Concluimos que don Francisco Cabañas Gómez, en él se da la neuroplasticidad del cerebro, que el cerebro se adecua a nuevas circunstancias de aprendizaje y que busca sus mecanismos de aprendizaje. Adjuntamos también como conclusiones de este estudio que don Francisco Cabañas Gómez procedió de la siguiente manera a leer, aprendió a leer bajo los siguientes pasos. Comenzó a relacionar cada palabra con un significado. Primero, empezó a ver a cada palabra como un todo. Tercero, nunca vio una palabra como un código que se puede disgregar o se puede separar en letras, sino vio la palabra simplemente como un dibujo. Cuarto, también empezó a ver a cada palabra como una estructura. Quinto, cada palabra que veía, iba aprendiendo, iba aprendiendo, tenía una forma particular. Posteriormente fue asociando el sonido de su voz con cada palabra o cada dibujo. Sexto, las palabras que aprendió a leer fueron Dios, las primeras palabras que aprendió a leer a la edad de 62 años, don Francisco Cabañas, fueron Dios, árbol, fe, amor. Acá, el modelo en activo conceptualmente significa, el modelo en activo conceptualmente significa que aprendió, aprende imitando, haciendo y manipulando las cosas y sonidos. Neuroplasticidad, neuroplasticidad del cerebro, conceptualmente, significa capacidad del cerebro para adaptarse a nuevos territorios cognitivos. Acá tenemos los, sus documentos de don Francisco Cabañas Gómez, en qué año nació, sus documentos de identidad de su esposa, de doña, la señora Trigoso, Adelina Trigoso de Gómez. Entonces, este trabajo nos llevó un tiempo, más o menos de cinco años, para verificar, corroborar y comprobar si efectivamente él sabía leer y no escribir. Ha sido un estudio muy interesante, un estudio de casos único, que ha motivado a muchos jóvenes y que hasta ahora muchos profesionales en lingüística, digamos, especializados en lectura, especializados en escritura, vienen a observar este caso único del señor Francisco Cabañas Gómez, que sabe leer, pero no sabe escribir. Bien, señorita, señora Ana Manso, muchas gracias por su atención. Ese es el trabajo que he querido presentar y ojalá haya la oportunidad de poder obsequiarle algunos, algunos de estos libros elaborados por mi persona acerca de don Francisco Cabañas Gómez. Si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharlos y tratar de responderlo. Muchas gracias, Edward. Te pedimos que dejes de compartir pantallas y nos podemos ver. ¿Tienen alguna pregunta para esta experiencia que ha compartido con nosotros Edward? Robert dejó en el chat los saludos, tenía otro compromiso, así que nada, recibimos sus saludos. Edward, para que sepas que nosotros veníamos conversando, están disponibles los trabajos de todos los colegas y las colegas que han participado de este espacio. Y hoy, antes de que vos te incorpores, veníamos conversando sobre la construcción del lenguaje en términos de modo de enunciar la realidad del mundo. ¿Cuál es la presencia en términos de escuela, en términos de esa responsabilidad del Estado respecto a la aproximación al capital cultural existente? ¿Cómo va jugando? Fadila tiene un trabajo interesante donde diferencia algo de lo que vos también tomás, diferencia lo que sería escribir es diferente de escriturar y leer es diferente de codificar. Y el valor, digo, bueno, no es casual, vos contás un contexto en donde la institución que se nombra es la iglesia como la que aproxima algo de esa escrituración y hay algo de la construcción de un saber. Bueno, los colegas y Roberto, Robert que se fue, planteaba, por ejemplo, desde Alemania en lugar de la escuela como entidad del Estado en esa aproximación, en proponer determinados procesos de aprendizaje, cuánto refieren a repensar los modos como sistemas de aprendizaje, como propuestas de subjetivación. Así que, en esto que vos conversás, te invitamos también a después hacer algún tipo de lectura y ahí en los escritos están las referencias de los correos electrónicos de quienes produjeron los trabajos que quizás te interese hacer algún tipo de intercambio, más allá de la publicación que salga de sus propios trabajos. Muy agradecido, Claudia. Muy agradecido. Mariana, vos que te sumaste hace poquito algún comentario, pregunta. Buen día. ¿Desde dónde participás también a tus experiencias? A ver, yo también soy capacitadora de la provincia de Buenos Aires y, bueno, me sumé, bueno, movida un poco por la temática de la propuesta. Bien. Bien. Bueno, yo diría, Claudia, que si no tenemos más preguntas, comentarios para hacer, podemos ir cerrando esta mesa porque si bien los trabajos eran siete, solamente cuatro confirmaron su participación, así que estamos convencidos de que estamos cerrando en condiciones de cerrar la mesa. pero bueno. No, perdón, Ana, digo, me parece que leyendo toda su producción, los aportes que fue haciendo Marcela, Mariana y Marcela entendemos que comparten un espacio común que es pensar desde los sistemas educativos de la provincia de Buenos Aires, que es un estado en Argentina, pensar la responsabilidad sobre eso. Nada, para nosotros es seguir abonando desde esta mesa a construir ese concepto de sustentabilidad, a construir ese concepto de desarrollo ambientalmente sustentable en términos del acceso a los bienes naturales y la preservación de la biodiversidad, pero también socialmente sustentable como una preocupación ética, como una promoción también de la tolerancia a la multiculturalidad que hoy ha salido, pero también un concepto en términos de políticamente sustentable, en la responsabilidad que cada uno nos toque de los lugares que trabajemos, en profundizar las democracias, en garantizar la participación ciudadana, en eso que decía hoy Germán, de construir ese sujeto político para un mundo mejor, justo, más equitativo con justicia social, que no es una proclama, sino es una declama en términos de un horizonte de sentidos y de un del contenido de nuestra tarea en el campo educativo. Entonces, con Ana lo que queríamos es volver a reponer la síntesis de que cada uno de los trabajos aportó algo a pensar ese desarrollo en lo ambiental, en lo social, en lo político y en lo cultural como contenido de lo sustentable. Eso. Ana, ¿querés cerrar? No, simplemente agradecerles nuevamente la participación y también invitarlos a que entren a otras conversaciones y presentaciones que habrá durante la tarde del día de hoy y el día de mañana. Están funcionando en este momento en mesas simultáneas, pero bueno, eso, participar y a pesar de que no es un grupo muy numeroso, ha sido muy importante en su desarrollo. Así que, gracias por haber estado acá. Sí. Ana, me permite decir unas breves palabras para... ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no, sí. La educación es tan importante que hay una frase muy hermosa que dice así, un hombre ignorante es instrumento propio de su destrucción. Y segundo, quiero decir lo siguiente, siempre les digo, los alumnos aprenden a veces más de los gestos que de las palabras. Digo, cuando se acaba esto, cuando se acaba esto, empieza esto. Cuando se acaba esto, empieza esto. Pero cuando se educa esto y se educa esto, sobra esto. Muchas gracias por su atención. Hablar de educación es algo hermoso y es la base de todo. Gracias. Gracias por esa palabra, C. Linda formación. me va a cerrar. Sí, sí, ya lo creo. Nos encontramos en otro espacio. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias por estar. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.